¿Qué tal vas con una mochila baja? A ver, Aichi, que no es que yo me vaya antes porque voy a hacer la mochila, ¿sabes? Vamos a empezar, a ver. Joder, ahora no entras. ¿Cuándo entras? ¿De aquí? Creo que vamos a sufrir un montón porque llevamos todo el peso concentrado en un día, cosa que los compañeros no llevan en dos días. Me temo que eso pasará factura. Si le doy desde aquí, que tiene bastante inclinación y si le saco ventaja desde el principio, sé que va a ser muy difícil, muy difícil, que pueda recuperar ella de tal manera hasta que me pille. Mi estrategia va a ser empezar tranquila porque aquí yo creo que es lo más pendiente y guardar fuerzas para el final. Hace una semana te habría dicho que el punto débil era que ella estaba como muy pasiva, es que Aichibe no tiene ningún punto débil. El día del olbonete, pues como pasó una serie de historias con lo de Juanito y todo el rollo y así, la tía sacó una mala leche del copón y ahora realmente sí que quiere subir. Entonces, no sé cuál es su debilidad en estos momentos. Desde el corazón tengo fuerza, sí, sí. Mucha, demasiada como para fracasar otra vez. Qué nervios. Aita, ojalá que lo consiga. Solo por ti, ¡buah! Lo debería de hacer. Porque sé que tú tenías una ilusión de esto, ¡buah! Más que yo casi, casi. Tenías toda la confianza en mí y aquí estoy todavía, pero espero, 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 espero estar arriba. No, 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 no. Mi padre ha sido montañero toda la vida, ha escalado, ha hecho esto, lo otro. Estaba casi más contento que yo para cuando me avisaron para venir aquí. Y por él lo voy a intentar de todo corazón, ¡buah! Lo sabe toda la gente que me conoce, que decía que es que tenía que estar allá arriba. No estoy allá. No, bueno, este, si no, se me va a caer la mochila. Pero si no es porque se te caiga, es porque no lo lleves todo el peso con los hombros. Bueno, yo, así es. Bien apretado, se nota bastante el cambio. Cuando esté andando lo anotará. Coro, ¿tú ya estás preparada? Coro, el ciber, ¿preparadas ya? Preparadas, preparadas. Os esperamos en Nido de Cóndores. La primera en cogerla y curriña, gana y subirá a la cúmplera con cagua. Mucha suerte ambas y que ganen a mejor. El duelo comienza 3, 2, 1, ya. ¡Vale, suerte! ¡Venga, abuelo! Ya va, es como si. Es velocidad, ya va hecha. Sí, pero arriba es solo, ¿no? Esa, y la segunda. Coro y la primera. No, 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 la segunda. La segunda es la que está, de amarillo. La segunda es la que está, de amarillo. No, aquí no lo sé. ¿Cómo se ha parado? Ya ves que tiene, mira, ya le están pillando por otra vez. ¿Otra vez se ha parado? Sí. Tiene que desaficar. Es muy poca distancia entre ellas dos, ¿eh? Está mantenido, está mantenido. Sí, sí, sí. Sí, perdón. No sé, igual me equivoco, pero tiene más seguridad para llegar que para dosificar que la hecha. ¿Qué, cómo vas? Muy mal. No consigo respirar bien. No, no pillo. Muy mal, fatal. Me aprieta la mochila, no la puedo soltar. Joder. Me aprieta la mochila. Pues me he aprieta la mochila otra vez y no me la puedo soltar. Joder. Joder. Había un crimen intenso, ¿no? Sí, pero... Me duele. Joder, no puedo. No, 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 no. ¿Es que te va a alcanzar, claro? Igual sí. Joder, no puedo. Yo creo que, a ver, las dos están súper fuertes, pero yo creo que han empezado demasiado fuerte. Y ahí Chiber iba, no sé, que igual lo ha recuperado y se le ha ido bien. Pero la primera acuesta ya había parado tres o cuatro veces. Y yo creo que iba demasiado acelerada, iba nerviosa y Coro iba mucho más tranquila, más siguiéndole por detrás, pero sin despegarse. Y todavía no sé, yo creo que Coro tiene más cabeza que ahí Chiber. Muy concentrada. ¿Cómo anda, Miquel? Bien. Bien. Muy bien. ¿Muy bien? Sí. No, nada, sí. Si te fue el dolor que tenías ayer, bueno, ¿estás tomando líquido todo? Sí. Un 70, 76. Ajá. 120, 70. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Mala noción, no ha dormido? Muy poco. No, a la cabeza. ¿Sí? Bueno, ya sé lo que es esto, ya subí algún 4.000 ahí en Europa y pasé tan mala noche, pero bueno. ¿Pero toda la noche te dolió la cabeza? A la madrugada, en la madrugada se me ha pasado. Sí te pasa algo, bueno, eso es bueno. Y ahora estoy viendo, o sea, ahora como un reloj. Casi igual que ayer, 62, 64 64 Sí, 64 88 170 al 100, igual que ayer Igual Malo, ¿no? ¿Cuántas hamburguesas comiste anoche? Dos ¿Café? Nada Con el sistema de hamburguesas tampoco colaboró mucho Porque si ayer tenías la presión alta, recién llegaba, es cierto Pero, no sé si, bueno, no mandártela, pero bueno, ya está Puedo estar tranquilo, ¿no? Con los datos esos, o... Sí La presión hay que seguirla controlando, ¿eh? Hay que seguir controlando porque está ahí los límites Aceptables, pero, bueno Por eso, por haber llegado ayer, ahí esperemos un poquito Vale ¿Cómo está todo el mundo, doctor? En general, bien Lourdes va a llevar un ventorín para arriba por cualquier cosa Se comunican por radio, bueno, lo va a tener a mano Y el resto, todo bien, ¿eh? A Ander le desapareció el ruidito que tenía en los pulmones Eh... Sí, sí, también A mí que es muy bien Vamos, malas noticias Así que, yo creo que... No, malas noticias Malas noticias Amenaza a buen tiempo Sí Amenaza a buen tiempo y equipo arriba, ¿no? Equipo arriba, a cólera van todos, creo, ¿no? Después veremos El día de cumbre es otra historia ¿Qué era otra historia? Pero a cólera creo que llegan todos ¿Hasta allí? Sí ¿Qué sentamos? Sí, sí Va A cólera va Nadie me quiero Una polla te voy a llevar a otro chico ahora ¿Ah, no te voy a dar? Me está todo quedado, a ver, yo quedé conmigo Ya estás al cojón, ¿eh? ¿Qué sentamos? ¿Qué sentamos? ¿Qué sentamos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toda la mochila entera, desde aquí hasta aquí. Y eso me va a costar que me va a pillar y no voy a poder subir. Así que, confío que quede poco y pues ya está. Y ya volverán a ir. Joder, aquí es una bandera, ¿no? O sea, aquí ya estoy casi. Que ya viene, que ya viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Estas se vendrán en cuatro horas y cuartoas y vendrán. ¿Que van a venir en cuatro y cuarto? Menos, hombre, tú. Que se están jugando el físico. Estas igual te vienen en tres horas. Tú, tres horas y media, vinieron Julian y... Ya está, ¿y estas que se están jugando el subir? Sí, tú. ¿En tres horas, tres y media? ¿A qué no? ¿A qué tres y media llegan? ¿A qué no? Tres y media llegan. ¿Tú tienes que jugar? ¿Una cerveza? Vale. Cuatro y media. Cuatro y diez y cuatro y cinco. Y veníamos parados. Y veníamos eso. Yo no puedo más, ya. No puedo más. No puedo más. Bien, sí. ¡Vamos! ¡Viene, viene, sí! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Está chida? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es seguro? A mí me parece que sí. ¿Quién es? ¡Vamos! A ver, a ver. ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Ánimo! Venga, chida, que no te queda nada. ¡Venga, ánimo! Mira, mira, va a estar malandos un poco, ¿eh? No te queda nada. ¡Ja! Ey! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Qué te duele? El brazo, no puedo más. El brazo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena eres! ¡Qué bucci, bucci, bucci! ¡Venga, venga, andate! ¡Va! ¡Manguila! 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 ¡Ánimo! ¡El objetivo ya sabes! ¡Cogela y corriña! ¡Venga! ¡Vete suave! ¡Aupa! ¡Manguila! 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 ¡Venga! ¡Que termine el ruedo! ¡Venga! ¡Venga, ychiver! ¡Ychiver, suave! ¡Aquí tienes! ¡Vamos! ¡Aquí está en este momento, ychiver! ¡Lo mereces! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acaban de ganar la oportunidad de... ¡Vale! ¡Espap! ¡Dios! ¡Joder! ¡Manguila! ¡Administro! ¡Manguila! ¡Mochilada, mochila! Manguila! Tranquila. Espérate, espérate, espérate Vas a tener la oportunidad de atacarla contra la concagua Lo has ganado, tú solita, de verdad Muy bien, muy bien El final me he emocionado, cuando ya estaba llegando a la bandera Me he emocionado, he pensado en mis hijos, en mi marido, en mi padre Yo pienso que cuando vea esto, mi padre se va a emocionar Tanto como lo que me estoy emocionando yo Mi madre también, mi familia, pues todos, todos, todos No, no, dejo, me deja de venir Voy 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 Hoy Mira, no, 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 no... ¡Ya está! ¡Joder! ¡Guau! ¡Qué hondo! ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué buena energía! ¡Guau! ¡Ya! ¡Qué hondo! ¡Tranqui! 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 ¡Buenas energía! Me han recibido súper bien, porque además, de hecho, yo sabía que Lur quería que yo vendría, Oli sabía que yo vendría. Pues en su sentido, mucho apoyo, mucho apoyo, mucho apoyo. Un mogollón, un mogollón de apoyo. ¿Cómo te sentís? Triste. He intentado mantener un ritmo y una marcha constante. Tampoco sabía exactamente dónde estaba aquí el refugio, bueno, Cóndores. Entonces no sabía cuándo atacar. Y la verdad es que era todo cuesta, esta mujer que no pinchaba. Y, bueno, la verdad es que la distancia que me ha sacado abajo es la que me ha sacado arriba. ¡Ánimo, coro! ¡Campeona! ¡Apa, corito! ¡Apa, corito! ¡Apa, coro! ¿Qué tal, coro? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Tienes notas sin puertas? ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Venga, acá! ¿Por qué van aquí por un trabajo hecho? ¡Apa, coro! ¡Apa, cabrón! ¡Ey, no me has dejado de respirar, eh! No, yo he estado ya más consciente y pensaba que ibas a pinchar. Ya. Pero... Porque estaba bien y lo he parado, ¿verdad? Yo he luchado hasta el final y es verdad que los compañeros han reconocido que el esfuerzo que hemos hecho a Echever y yo hoy ha sido, bueno, magnífico, ¿no? Porque a ellos con menos peso, que también han llevado peso, pues les ha costado una hora y pico más que a nosotros o una hora, me parece que me han comentado y lo valoran un montón. ¡No, no, no, no! O sea, estuvimos dormidos. ¿Sí? Sí. Lo que hemos intentado aventura... ¿Qué dices? Ignacio Coro y yo por un lado. ¿Sí? Jair y luego por otro. Y Jair y luego por otro. Hablando yo en el campamento, pero tirantes totales. Sí. Muy bien. ¿Y la asamblea qué? ¿Autolominaciones? ¿Te nominaste tú? Corito, Corito. ¿Tú te nominaste? Coro se ha autonominado. Amba, había que... o bueno... Ya, pero yo capaz que me iba a nominar si a mí no me iban a votar ese. Ya, ya, ya. ¿Y qué pasó? ¿Tú a quién? Ignacio Coro. Yo a Ignacio. Tú a Ignacio. Y dije, yo le voto a Ignacio porque como siempre vota Ignacio a Coro, pues ¿para qué me voy a votar yo? Sí. Después vota Ignacio y dice Ignacio, pues yo pensaba que si votaba a ella, pensaba votarle a ella para que harían empate a dos y yo me cago en el copón. Y claro, la Bego le votó a Coro. Bego a Coro. Y Coro se autonominó. Jair a Bego. Y Jair a Bego. Jair a Bego. Le votó a Bego porque nadie valora lo que hizo. O sea, tirantez total. Joder. Pero total. Tengo afinidad, no tengo ningún problema con ninguna de las dos, pero me da igual que envuelva. O sea, si estaría Ignacio con cualquiera de las dos, preferiría que subiría Ignacio. O Bego. Antes que alguna de las dos. Pero como están las dos, pues me da igual. Quieren que suba, que me vaya bien. Bueno, chicas, lo primero, enhorabuena a las dos, a las dos, porque el tiempo que habéis hecho es un tiempo de escándalo. O sea, poco más de tres horas. O sea, de verdad, enhorabuena a las dos. Y en especial a Teichiver, que ha sido la primera llegada aquí en cogerle curriña. ¡Sorio, Nak! ¿Por qué lo has conseguido? Ya te ha costado, ¿eh? Sí, me ha costado, sí. Pues no sé, igual me pasa factura, porque subir a ese que está ante velocidad, no sé si luego va a ser positivo o va a poder subir arriba. Bueno, has demostrado que por lo menos físicamente estás muy fuerte. Y que no te pasa factura, porque recuperas loco muy fácil, ¿no? El otro día sí, a ver qué haremos hoy. Y cuando has llegado aquí y has cogido la curriña, ¿qué es lo primero que te ha... no sé, qué has pensado, qué sensaciones? Pues, guau, qué eso, contenta. Venga, campeona, que eres una campeona. Has conseguido el quinto puesto de privilegio, el billete que te va a... que va a permitir intentar atacar la cumbre de centinela de piedra. Ni más ni menos, tu sueño, ¿no? Sí, hombre, ya que estaba aquí, tenía que... Y encima con Juanito. Qué ricazco, Juanito. Bueno, y cuero, en tu caso. Me dejé que era empezar tranquila, ir como un buey, constante, pum, pum. Yo le veía que paraba así. Al principio, ¡ay, yo no puedo respirar! Y yo, bueno, ya la pillaré. Imposible, no he podido. Podrían acalar dos, y me desprecié en la T-Timer porque has conseguido el último billete que está. ¿Vale? ¡Venga! ¡Venga!